Bueno, mi nombre es Marcelo Suárez, director del Centro de Atención Primaria de Martínez. La verdad que esta donación, que es el Rotary, es fundamental para nosotros. Nosotros somos un centro de atención primaria, marcado en una estrategia de atención primaria de la salud, donde se atiende la puerta de entrada de la comunidad de Martínez al sistema de salud de la comunidad municipal de San Isidro. Y para nosotros este equipamiento es básico como para poder contener y para poder brindar una mejor calidad de atención a los pacientes. Nosotros estamos atendiendo un promedio de 30.000 pacientes por año, de pediátricos y de adultos de varias especialidades. Y el equipamiento específico que hoy nos dona el Rotary de Martínez es un heridor de oxígeno que nos permite controlar no solamente a los chicos en la futura epidemia, solamente la autioritis que va a venir en los próximos meses para poder evaluarlos y evitar que esos chicos sean derivados a la guardia de los hospitales. Y también en los adultos, entre los varios adultos, con necesidades de oxígeno, son enfermedades pulmonares obstructivas crónicas que podemos evaluarlos diariamente para mejorar su calidad de atención. También nos han donado otoscopios, estetoscopios, tensiómetros y también un electrocardiógrafo digital que nos va a permitir también evaluar a los pacientes con algún tipo de riesgo cardíaco para evitar así la necesidad de llevarlos a un segundo nivel o solucionar el problema en este nivel. Esas son cosas que a ustedes les hacían falta. No sé si otro equipamiento también es necesario. Sí, en realidad este es un equipamiento que nos hace falta. Son muy pocos los centros de atención primaria que tienen este medidor de oxígeno y también el cardiógrafo digital. Realmente es, como te decía antes, de mucha utilidad para evaluar a los pacientes. Y por supuesto, siempre, al mejorar la calidad, al mejorar la complejidad de atención, siempre va a haber algún equipamiento necesario. O también, a lo mejor, alguna infraestructura, modificar alguna infraestructura para mejorar la accesibilidad y la calidad de atención. No, por favor.